Izquierda Derecha Izquierda Vámonos, vámonos Maquilla, maquilla Vámonos, vámonos Maquilla, maquilla Izquierda Here we go again Derecha Here we go again Izquierda Here we go again Derecha Izquierda Give me the beat Here we go, here we go, here we go, here we go again Please, please, give me the beat Here we, here we, here we go again Please, please, give me the beat Here we, here we, here we go again Please, please, give me the beat Here we, here we, here we go again Here we, here we, here we go again Here we, here we, here we go again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!